Estamos con Emiliano Espataro del Renault Duster Team Argentina. Emiliano, ya estamos en tierra chilena, estamos en Iquique. ¿Cómo se ha comportado esta Renault Duster que ya es segundo año que estamos con ella? Bueno, muy bien. La verdad que venimos haciendo un buen Dakar. Hoy fue una etapa dura, difícil, con muchas cortadas, muchos peligros. Pudimos hacerla muy bien, no tuvimos mayores problemas, hicieron algunos golpes por ahí, rompimos un poco una suspensión delantera, pero ahí el equipo está trabajando en solucionar todo, en dejar todo 10 puntos para encargar la etapa de mañana. Ha estado complicado el Dakar este año, tu compañero tuvo problemas, no llegó. ¿Qué se sabe de él, cómo está y qué pasa con el equipo? Bueno, José en la etapa de hoy agarró una cortada y rompió mucho el auto, las cuatro suspensiones, así que tuvo que abandonar. Están bien, no se golpearon ellos, pero bueno, es una pena porque tuvo que desertar del Dakar. Y bueno, como dijiste, un Dakar que se presentó muy duro este año, con muchas etapas muy difíciles, muy complicadas, muy duras. La etapa de hoy fue una de las más duras, junto con la etapa cuatro en la Argentina. Pero bueno, nosotros seguimos adelante, tratamos de poder llegar al final, a Valparaíso, que es un poco el objetivo que nos planteamos antes en la regla de carrera. Conoces ya las tierras chilenas por el Dakar pasado. ¿Qué esperas para las etapas que se vienen, a pesar de que también la ASO adelantó un poco que cada etapa va a ser más dura que la anterior? Sin dudas que va a ser duro, ¿no? El desierto de Atacama es muy, muy duro, muy difícil. Te trae siempre algunas sorpresas. Y hay que estar muy atento y muy preparado, porque no te descuidas, enseguida te golpeas muy fuerte, puedes romper el auto. Así que seguramente va a seguir siendo muy duro. Esperemos que siga siendo tan entretenido como hasta ahora. Emiliano, muchas gracias y mucha suerte. Te esperamos en el Podium Valparaíso. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Gracias.